Emisión 600 Adelante Mi coronel Villamarino Estaba hablando con el micrófono Se trajo Hoy 12 de agosto De 2024 Nos reunimos aquí En esta aula virtual Para llegar a la fundación A la emisión número 600 De la fundación de excelencia Liderazgo y transformación Con el tema de la memoria histórica Aún no contada del conflicto armado En Colombia El tema o el asunto Que vamos a tratar hoy Es la infiltración del terrorismo comunista Del ELN En el colegio Mary Mount De Bogotá En hechos que ocurrieron Entre los años 67 68 Y 69 Y que vinieron a hacerse públicos Con ocasión De una presentación pública Que hicieron Las niñas de ese colegio Ante los padres de familia Y terminaron haciendo Fue una apología A la lucha de clases Desde la óptica Marxista Esto era el reflejo De una corriente internacional Que venía Desde Europa Con los sacerdotes obreros Que había extendido A Estados Unidos Con comunidades Que trabajaban En el barrio O en el sector de Harlem En Nueva York Y con personas Que estaban metidas En trabajo social Infortunadamente infiltrado Por el comunismo En varios países Este es un evento Muy importante El cual nos quedan Muchísimas enseñanzas Y deja Muchos puntos De reflexión Acerca de cómo El comunismo Ha buscado La forma De torcerle el cuello A Colombia Y de causarle daño Al país Y en este caso Por lo más Valioso Que teníamos Y que tenemos Que son los jóvenes Estudiantes Llenos de vida Llenos de Esperanzas Mirando estrellas Del futuro Y estos criminales Utilizando Las aulas Para Inducirlos A cometer Actos delictivos A integrarse Esas cuadrillas Terroristas Adelante Mi coronel Mi coronel ¿Cuál es O cuál fue La escueta Versión Del nuevo Colegio Merimau Acerca de los Indignos Antecedentes De la infiltración Comunista Del ELN En el colegio En 1969 Pues mi coronel Dice la página Web Actual Del nuevo Colegio Merimau Que Llegó a Cuba A iniciar Actividades Académicas En 1948 Y que duró 20 años Y que luego Por un Una diferencia De criterios Entre la Entre las directivas Del colegio Y la Y los padres De familia Que se decidió Cambiarle de nombre Y pues esa es una verdad A medias Y las verdades A medias Son mentiras Son engaños La verdad es que Se destapó Un escándalo Como lo vamos a ver Gravísimo En que varias Religiosas Que eran De varias Nacionalidades Integrantes De los De las redes Internacionales Del ELN Y de grupos Terroristas Estaban Infiltrándose De manera Siniestra Y descarada Para Afectar A nuestra Juventud Y entonces Aquí Le bajan Completamente El perfil Y dicen Que simplemente Fue por una Diferencia Que hubo Con los padres De familia Lo cual es Parcialmente Cierto La diferencia Se destapó Por semejante Escándalo Pero Pero no es Simplemente Minimizarlo De esa manera Sino que tiene Todo un Mar de fondo Adelante Mi coronel ¿En qué Consistió El acto Cultural De las Estudiantes Del colegio Mar y Mahón Que encendió Las alarmas Entre los padres De familia Que se estaba Tejiendo Algo peligroso Para la juventud En las aulas De dicho Claustro Académico Pues mi Coronel Tradicionalmente En el colegio Desde su nacimiento Hacían una Representación Muy bonita Muy concubrida Aquí en Bogotá Con las estudiantes De último año Y ellas Les dejaban La escuela A las otras Porque en el acto Cultural Como es usual En esos colegios Todos los cursos Dan una Representación Pero obviamente La El centro De la De la presentación Artística Está en las Alumnas De último año Y para sorpresa De todos Unos Como que no entendían Otros Si entendían Aparecieron Con Máscaras Blancas Y con Una representación Teatral De De muy buen Nivel Las niñas Del Curso Once O del sexto Bachillerato Que llamaban En ese momento Representando Toda una Diferenciación De clases Sociales Y ahí se alcanza A ver a una Muchacha Sentada En el piso Viviendo Un drama De pobreza Mientras Alrededor Hay otras Están viviendo Toda una Vida De boato De facilidades Y Con las Expresiones Teatrales Que hacen las niñas Y con las Las lecturas Que van haciendo Quienes Participan En la obra Teatro Queda Claro Que lo que Se está Demostrando Es una Diferenciación De clases En la cual Las niñas O todas Tienen Es que unirse A la revolución De los pobres En nombre De Dios Y en nombre De Jesús Cristo Luchador Eso fue En el En el momento En que En Medellín Se ha celebrado O estaba recién Celebrado El Consejo Episcopal Latinoamericano Y que los Vamosos Puras Rojos Rebeldes Habían armado Todo El Problema Que ya Hemos tratado Aquí Los discursos De las niñas Ya eran Eminentemente Políticos No eran De Una visión Sociológica Y de Respaldo A la humanidad Sino que Hablaban Más o menos Palabras Como esta Queremos Fundamentar Nuestra vida En realidades Palabra muy propia De los curas Comunistas Observamos En nuestro ambiente Unas circunstancias Que deben Ser denunciadas Y queremos Expresar Nuestra opinión Y Como debería ser Y no como nos la Explican En este Ambiente social La palabra O el título Era La realización Del reino De Dios Sobre la tierra Y Dijo Una de las Participantes Que Un niño Choca Con la indiferencia Un niño Pobre Choca Con la indiferencia De toda una Sociedad Y el medio En que lo Revuelve Entonces ellas Quieren estar Dentro de esas Experiencias Vivenciales Haciendo parte De la nueva Colombia Y así Sucesivamente Resaltaron Que todo el Trabajo Que ellas Hacían Y que quienes Llevaban la Palabra Eran elegidos Democráticamente No Como se Hacía Usualmente Y El primer Impacto Que causó Fue la forma Como cantaron El himno Nacional Que además De agregarle El famoso Pedacito De que la patria Se haya Querida Vamos todos A combatir Le La cantaron Con una Coreografía Muy diferente A lo que se Hace Con el himno Nacional De Colombia Entonces ya Comenzó A ponerse El dedo En la Llaga De que era Lo que Realmente Estaba Ocurriendo Y ya Los padres De familia De familias Muy Tradicionales Muy cercanos Al clero Católico Tradicional Y conservadores Pues inmediatamente Olfatearon Que algo grave Se estaba Pediendo allí Y comenzó La investigación Que en breve Trajo resultados Públicos El coronel ¿Cómo relató Para la historia Del conflicto Armado En Colombia Su versión La monjita Terrorista Leonor Esguerra Más conocida En la comunidad Religiosa Como la hermana Consuelo Quien llegó Inclusive A ser Una de las Queridas Del cabecilla Del ELN Fabio Vázquez Castaña Alias Helio Pues Resulta que El escándalo Pasó Como lo vamos a ver Ahora en detalle De que sucedió Y Y siempre se mantuvo La versión De que no Que allí no había nada Que era Que fue Que fue Una Una Mala versión Y los curas Todos Para tapar Salvar la imagen De las comunidades Se lavaron las manos Que eso no No ocurría Que eran mentiras Pero resulta Que esta señora Después de ser La concubina De Fabio Vázquez Castaña Estuvo Delinquiendo Mucho tiempo Con el ELN Hasta que En el año Setenta y dos Los hechos Ocurren en el Sesenta y nueve En el año Setenta y dos En un golpe Que le dio El batallón Bogotá A Fabio Vázquez Castaña En su campamento Que ya lo vimos Aquí Ese hecho Lo analizamos Aquí Cayó El moral De este Delincuente Y estaban Todos los nombres Las listas Las direcciones Los teléfonos De todas las personas Que apoyaban Al ELN En Colombia O que estaban Directamente relacionados Y esta monja Que era la concubina De Fabio Vázquez Que había renunciado Pues Apareció Desrelacionada Entonces Tuvo que salir Del país En complicidad Con el señor Diego Montaña Cuellar Que la sacó De Colombia Con documentos Falsos Y se fue a hacer Terrorismo Centroamérica Y allá duró Un poco de tiempo Con los comunistas Luego estuvo En México Siempre Haciendo Actividades Criminales A favor Del ELN Y cuando Fabio Vázquez Castaño Lo expulsaron Del ELN Los terroristas Pues era la concubina De él que viajaba a Cuba Y se reunía con él Y volvía Y se encontraba Y seguía haciendo Terrorismo Contra Colombia La historia Que ella cuenta De su vida Pues no deja De ser Bien Llamativa De una familia Muy conocida Los Esguerra En Colombia No era De familia Pobre Pero desde joven Peló el cobre No se Hallaba En ningún Lago Y entonces Terminó Disque Religiosa Y se fue Estudiar Estados Unidos Como una De esas Religiosas Adineradas Que se Dedicaban A hacer El bien Por la humanidad Y allá En Estados Unidos Dentro de esa Comunidad Terminó De vincularse Con las Que trabajaban En los barrios Pobres Especialmente En Harlem Estaban todos Los negros Que en ese tiempo Eran Muy Perseguidos Por los Supremacistas Blancos Y porque En Harlem Había pobreza Había dificultades Y luego Se convirtió En un epicentro De la droga Es una zona Muy conocida En Nueva York Entre la calle 116 y 140 Casi menos O de la El Alto Manhattan Entonces Esta señora Regresó a Colombia Ya completamente Imbudida De lo que Tenía que hacer Y tomó contacto Con Fabio Vázquez Castaño Al punto que Siendo una religiosa Era la amante De este bandido Y se reunía Con él En el monte Y poco a poco Fue ascendiendo En el colegio Hasta que llegó A ser la supervisora Nacional Del colegio Mary Mount En Colombia Donde había Tres Grupos O tres Sedes La de Medellín La de Bogotá Y la de Barranquilla Y ya una vez Organizó todo eso Entonces Con un Profesor comunista De apellido Zavala Y con una gringa Que tenía una historia Muy parecida a ella De apellido Oflin A quien conoció Allá en Nueva York Que ya había venido A Colombia A participar En los proyectos Del barrio Kennedy Que había iniciado Con Alianza Para el Progreso Con esa Se dedicaron ya A difundir El marxismo Entre las niñas Y como esta Señora Leonores Guerra Conocida como La hermana Consuelo Viajaba cada rato A reunirse Con Fabio Vázquez Castaño Pues ya estaba Prácticamente Organizando En el paso a paso A las niñas Para que se metieran A la guerrilla Esa es la realidad Y eso lo cuenta Ella en su libro La búsqueda Que ella escribe Con una comunista Peruana Que llama Inés Claus Carriquiri A cuatro manos Y el libro Pues Es un testimonio Muy claro De lo que ha sido La infiltración Del comunismo En la educación En Colombia Y coronel ¿Cuál era la relación De algunos docentes De la universidad Inca Con los terroristas Del ELN? Pues la universidad Inca Era un hervidero De comunistas De resentidos sociales Y de promoción De terroristas urbanos Y había varios docentes Desde luego Porque no eran solamente Los estudiantes Los que se metieran en eso Y cuando se presentó El problema Inmediatamente Se aplicó El viejo truco De que ellos No estaban Enseñando nada En contra De la moral Cristiana Ni de las tradiciones Colombianas Ni mucho menos Induciendo a los jóvenes A hacer terrorismo Sino que simplemente Estaban utilizando Un sistema De trabajo Educativo En el cual Se hacía Se hacía Convivir al estudiante Con la realidad Para que no fuera teórico En sus planteamientos Desde luego Que esto era una Acción Malévola Y demuestra Y demuestra Que detrás Juan Zavala Que era de ideas De izquierda Y cuando se presentó El congreso Episcopal De Latinoamérica Él Se declaró Completamente Favorable A eso Y decía Que la lucha armada Lo mismo que decían Los curas De la teología De la liberación La lucha armada Tenía razón Y que había que darle Un vuelco A la educación Y era profesor De la Inca Y entonces Como cuenta esta señora Leonores Guerra En aquel momento Se dijo Que posiblemente Que era Pero que no había Tenido contacto Directo con las niñas Pero que si había Ayudado a diseñar Un proyecto Y esta señora Es guerra Cuenta en sus memorias Y ya Cuando Se le acercó la hora De ir a reunirse Con Satanás Cuenta Que no Que con ese profesor Estaban montando Todo un esquema Para Pervertir A las niñas Lo Curioso Es que el libro Se publicó Y no tuvo Tanta difusión En Colombia Como se esperaba Y Desde luego A las comunidades Religiosas Lo que menos Les interesaba Era que hiciera Público Y menos a los que Están untados De teoría Roja Dentro de la iglesia Entonces Ahí está el libro El libro Se puede conseguir En cualquier librería Y se puede Sacar Todo lo que está Escrito A la luz Porque es Algo grave ¿En qué Consistieron Las preocupantes Denuncias Del periodista Colombiano Arturo Avella Acerca de la Infiltración Comunista Del BLN En el Conlegio Marimón En 1969 Ahí está la foto De una de las Religiosas Con una de las Alumnas El día que se Complicaron Las cosas Porque después De la presentación De las niñas Pues el revuelo Esto fue total Resulta que Para terminar Desatar el problema El periodista Arturo Avella Que era Un hombre Muy bien informado Que tenía Una credibilidad Total En Colombia Es uno De los Maestros De los decanos Del periodismo En Colombia Publicó Una columna Muy cortica En el periódico El tiempo Y desde luego En su noticiero Que tenía En televisión En otros medios Publicó que Primero El tal sacerdote Marxista Germán Zavala No era ninguna Perendulce Y que Tenía pruebas De que andaba Reunido Con los curas René García Y Luis Correa Dos de los asesores Directos De la hermana Consuelo En el colegio Marymount Y que los dos Estaban perfectamente Identificados En la lista De sacerdotes Comunistas Que se han revelado Por la iglesia Católica Luego También cuenta Que durante El El periodo En que Se comenzó A averiguar Quiénes eran Los curas Comunistas Y cómo Estaban Infiltrando Y el Tema De la infiltración Del comunismo Con las niñas Que las mismas Monjas O sea La hermana Consuelo Y la Y la gringa Lo habían escondido Varios días En el colegio Para que no Lo encontraran Las autoridades Y además Pues Relató Cómo Estaban haciendo Todo ese Lavado De cerebro A las estudiantes Y Puso el dedo En la llaga Que las religiosas De la comunidad Sí sabían Este problema Que las dirigentes Dijéramos Internacionales O Las cabezas Visibles De la comunidad Sí sabían De las andanzas De La Hermana Consuelo Y que lo que Han hecho Era Mantenerla Como Directora Nacional Aquí Y la habían enviado A Medellín Para que De allá Supuestamente Con el retiro Espiritual Se Regenerara Pero pues Eso resultó Ser una Perogullada Porque Imagínense Ustedes Enviarla A Medellín Donde estaban Las otras Redes Del ELN Y donde Había sindicatos Pues fue Ponerla Donde Había más Que eso En el ratón Donde había más Que eso Y Con todas Esas Afirmaciones Que hizo El periodista Bella Que además Era un hombre De mucho carácter Pues ya nos Imaginamos El escándalo Que se armó Y los padres De familia Convocaron Inmediatamente Una reunión De urgencia Y las monjas No les quedó Otro camino Que hacerla Y fue Bastante Tense Esa reunión Mi coronel ¿Por qué se presentó Una zambra En las declaraciones Del centro académico Cuando se destapó La infiltración Comunista Del ELN En el colegio Marimau En 1969 Pues ahí vemos Las fotos Personas De diferentes edades Pero llama La atención Que En esa época Ya se comenzó A constituir Por parte De los sacerdotes Y las monjitas Marxistas La teoría De que La Comunidad Académica La integran Los padres De familia Los profesores Y las alumnas Entonces se hizo Una especie De cabildo abierto Para analizar El tema Y las primeras Defensoras De lo que Estaba sucediendo Eran las Representantes Estudiantiles Elegidas Democráticamente O sea Ya las tenían Con el cerebro Lavado Y Estas niñas Sin saber Ni siquiera De que Estaban hablando Alebrestadas Contra los papás Y alebrestadas Contra Los medios De comunicación Que las hermanas Las monjas Eran la novena Maravilla Y que ellas Lo que estaban Era interpretando La realidad social Es el famoso Cuento del ELN El ELN Es una persona Que interpreta La realidad social Y ve a Jesús Cristo Como Como Verbo No como sustantivo Etcétera Etcétera Entonces Los padres de familia Fueron saliendo De tono Las monjitas También defendiendo Que Si había que Luchar por los pobres Ese era el camino Entonces Hubo padres de familia Que se salieron De tono Otros que las defendieron Hubo hasta Intentos De irse a las manos Y ya tuvieron Que intervenir Los más sensatos Para Para tranquilizarlos Y analizar Que desociación Se tomaba Pero fue un Un momento Muy bochornoso Porque era un Colegio Era un colegio De De alto Perfil De Muy conocido En la capital Donde Iban a estudiar Las niñas De los mejores niveles Sociales Y académicos Entonces Entonces Esa asambra Desató Todo un Escándalo Que Aún persiste Adelante Mi colegio ¿Cuál Fue la decisión Conjunta De la comunidad Educativa Luego de la asambra Presentada? Pues Suspender Las clases Mientras ¿Qué pasaba? Mientras La tal Consuelo Que era la terrorista La monjita terrorista Viajaba Había viajado A Estados Unidos Nunca se supo A qué Pero uno supone A reunirse Con los jefes A ver cómo cuadraban Ese Ese entuerto La La directora De Bogotá Que era una extranjera Le llegó la hora De presentarse Directamente En Roma Donde estaba La Madre superior A general De toda la Comunidad Y la Asistente De ella También le dijeron Que viajara A Roma Y luego Se supo Que la otra Monjita La concubina De Fabio Vázquez Castaño Viajó Desde Nueva York También a reunirse Entonces Que mientras Mientras Se Tomaban Las decisiones En Roma El colegio Entraba En un receso Académico De 15 días Y Se buscaban Soluciones Cuando Se publicó Eso Pues Obviamente Se comenzaron A salir Todas Las Todos los Detalles A salir En público Que no Se conocían Se supo Por ejemplo Que Leonores Guerra La Madre La Madre Consuelo Con el Nombre Que les ponen A los Religiosos Allá En sus Como en la Guerrilla Les cambian De nombre Andaba Con otra Con una Antioqueña Que era Pintora Y teóloga De la Universidad De Forja Y que Y que Esa También Estaba En Medellín Abriendo El mismo Esquema Porque Se ha Formado Con la Comunidad En Estados Unidos A Nivel Directivo Y a Nivel Académico Para Insertar Progresivamente El Credo Marxista De la Teología De la Liberación Dentro De las Niñas De ese Colegio A Nivel Nacional O sea Si uno Mira Lo que Pasó Realmente Es Que El Ámbito O el Esquema Internacional Del ELN Atado A la Teología De la Liberación Y a Esos Conceptos De los Sacerdotes Sobreros Y de Las Monjas Que Trabajaban En el Barro Como decían Ellas Habían Visto Ya Dónde Estaba El Daño Que le Podían Hacer A Colombia Y Eran Los Colegios Católicos De alto Nivel Y De alto Perfil Entonces Ya habían Reclutado A esas Monjas Que Como se Ve Eran Con Una Especie De Comunidad Que Se Iba Juntando Con Personas De Cierto Nivel Social Que Les daba La ventolera Por Meterse De Monjas Y Venir Y Ya Organizarlas A ellas Con La Visión De Ir Ambientando A los Estudiantes En La Lucha De Clases Para Que Se Unieran A La Revolución Comunista Armada Eso Tenía Que Ser De Conocimiento Pleno Hasta Del Vaticano Porque El Papa Pablo VI Comulgaba Con Esa Idea De La Nueva Alianza Y de la Nueva Visión De la Iglesia Y Estas Monjas Se Caracterizaban Porque Le Quitaron Los Hábitos O La Que Se Quisiera Quitar Los Hábitos Se Lo Quitaba Y Andaban Vestidas Pues Como Mujeres Formales Pero Sabía Que Eran Religiosas Y Ya Por Ejemplo No Les Decían Las Estudiantes Como Hermana O Hermana Superior Sino Todas Era Por El Nombre Y Todas En Unidad De Cristo En La Revolución Social Y Con En Cercanía Con Los Comunistas Entonces Si Era De Conocimiento Y Eso Se Mantuvo Y Se Manejó Con Un Perfil Bajo Para Para No Para No Destapar Lo Que Estaban Haciendo En El Resto del Mundo Pero El Escándalo Se Regó Por Todos Los Medios De Comunicación Y Se Supo En Muchas Partes Mi Coronel ¿Cómo Llegó El Colegio Marimau A Colombia Y ¿Cuál Era La Orientación Ideológica General De Esa Comunidad Educativa? Resulta Que Ese Colegio Nació En Francia Porque Una señora Viuda Muy Adinerada Se Reunió Con Un Cura Que Hacía Parte De Los Sacerdotes Sobreros Que Tenían Su Sede En Milán Y Los Presidía El Entonces Cardenal Y Después Papa Paulo VI En Contubernio Con El Entonces Papa Juan XXIII Y Ellos Tenían Un Planteamiento Distinto Inclusive Venían Desde La Época De El Fascismo En Italia De Tener Mucho Mucho Problema Con La Tanto Con La Jerarquía Católica Como Con El El Régimen De Mussolini Que Los Consideraba Comunistas Y Ellos Siguieron Su Trabajo Murió Mussolini El Triunfo De Estados Unidos En La Segunda Guerra Mundial Que Era Capitalista Por Desgracia Les Favoreció Una Antonomía Rarísima De La Historia Y Siguieron Fortaleciéndose Entonces Esos curas Se Dedicaron A Buscar Familias Adineradas De Abolengo En Francia Que Tenían Muchos Recursos Y A Esta Señora Que Era Muy Rica La Convencieron Que Regalara Eh El Sacerdote Llamada El Padre Gail Bach Y La Convenció De Que Regalara Toda Su Fortuna Para Fundar Una Comunidad Educativa Religiosa Que Trabajara Con Las Prostitutas En París Que Abundaban Porque Pues Llegaban Muchos Inmigrantes Y Terminaban Estas Mujeres De Prostitutas Allá Y Entonces Fueron Extendiendo Esa Comunidad Y Fueron Recogiendo Fondos En El Mundo Especialmente En Estados Unidos Donde Había Donantes Eh Por El Flujo El Florecimiento Del Capital Que Hubo Luego De la Guerra Y Entonces Fueron Organizando Ya Colegios Y Montaron En Varias Partes Del Mundo Epicentros Y Que Más Fachada Que Nueva York En La Sede De La Comunidad De Las Hermanas Del Sagrado Corazón Recibir A Personas De Distintos Partes Del Mundo Que Tuvieran La Misma Situación De Ser De Origen Financiero Alto Y Que Entraran Allí Con La Función De Trabajo Social Y Hasta Misioneras En Varias Partes Del Mundo Llevando El El Mensaje De Dios Pues Resulta Que Les Cuajó Y De Todos Los Países Importantes Del Mundo Se Metieron Personas De Alto Nivel Académico Mujeres Convencidas De Que Estaban Transformando El Mundo Y Como Era La Época De La Guerra Del Vietnam Y La Propaganda Contra El Capitalismo Estadounidense Que Había Florecido Después De La Guerra Etc Pues Allá Terminaron Un Poco De Gente Y En Nueva York Encontraron Otro Sitio Ideal Para Hacer El Trabajo Social Que Era El Sector de Harlem Estaba Muy Afectado En ese Momento Por Por Discriminación Racial Que Había Los Negros Vivían Mal No Tan Mal Como Los Pobres Del Tercer Mundo Porque Ya En Estados Unidos A pesar Del Gran Capitalismo Que Hay El Asistencialismo Es De Vija Data Y En Estados Unidos Hay Una Gran Diferencia Es Que El Que Tiene Es Generoso No Es Como El Latinoamericano Que Tiene Y Es Bien Avaro En Estados Las Personas Se Vuelven Generosas A Las Buenas O A Las Buenas Que Se Dice Que Hay Que Recoger Dinero Para Arreglar El Parque Y La Comunidad Aporta Dinero Para Recoger El Parque Para Arreglar El Parque Así El Estado Este Dando Los Recursos Allá Esa 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 Mentalidad Distinta Entonces Se Metieron Con El Aspecto Racial Y Ahí Aprovecharon Para Hacer Como La Especie De Escuela De Las Latinoamericanas Donde Se Acercaban Con Esa Realidad Y Claro Encerradas En Esos Claustros Todo El Tiempo Lavándoles El Cerebro Y Sacándolas Únicamente A Contactarse Con Esa Gente Y Ya No Como Hermanas Con Todos Esos Hábitos Sino Como Ciudadanas Pero En Nombre De Cristo Y La Nueva Alianza Estaban Haciendo El Proceso Entonces Así Llegaron A Colombia Y Esa Era La Orientación De Esa Comunidad Y Coronel ¿Por qué Fueron Llamadas A Roma Las Directivas Del Colegio Marimán? Pues Por El Escándalo Que Se Destapó Porque Ya No Podían Ocultarlo Porque La Misma Comunidad Necesitaba Paliar Eso Buscarle Un Esguince Y Dar Entender Que No Era Tan Grande La Infiltración Pero Pues Viendo Ya Después De Los Años Tenemos Que Una Gran Cantidad De Mujeres Regadas Por El Mundo Que Comunicaban Con El Comunismo Y Que Estaban Aprovechando Su Condición De Muy Alto Nivel Académico Porque Lo Tenían Casi Todas Y Es Que No Se Puedo Olvidar Que Dentro De Las Alto Perfil Las Directoras De Las Cárceles Por En Colombia Eran Mujeres Eran Monjas Las Directoras De Hospitales Eran Monjas Entonces Con Con Todo Ese Contexto Estas Señoras Aprovechando Su Sus Hábitos Religiosos Estaban Era Multiplicando El Comunismo Y Por Eso Cuando Se Destapó El Problema Llamaron A La Madre Superiora Que Era La Tal Consuelo Que Ellas Mismas Las Dirigentes Desde Roma Le Habían Ocultado Cuando Se Comenzó A Ser Evidente Que Esa Señora Era Del ELN Entonces La Sacaron De Bogotá Y La Mandaron Para Medellín Pero Que Siguiera Con El Cargo De Supervisora Nacional Del Grupo Y Las Otras Dos Que Eran Dos Tuétanos De Comunismo Las Llamaron A Las Tres A Roma A Ver Que Tarea Que Decisión Tomaban Para Lavarle La Imagen A La Comunidad Y Lo Lograron Al Estilo De Los Sacerdotes Que Son Muy Hábiles En Mentir Cuando Necesitan Mentir Y Hablar De La Transparencia Cuando Necesitan Hablar De La Transparencia Adelante Mi Coronel Mi Coronel ¿Cuál Era el Contenido De La Desafiante Carta Firmada Por Las Profesoras Relacionadas Con La Infiltración Comunista Del ELN En El Colegio Marimau En El 69 Pues Ahí Está La Del Centro Ahí Están Las Tres ¿No? Con Los Trece Nombres Bárbara Y Susana Que No Eran Los Nombres Legítimos Si No Eran Los Nombres Que Les Dan En La Comunidad Y La Del Centro Es La Hermana Foflin Esta Esas Tres Señoras Eran Las Que Estaban Promoviendo El Terrorismo Comunista Dentro De Las Niñas De Los Mejores Colegios O Del Mejor Colegio De Bogotá De La Época Y Con base En Lo Que Publicó El Señor Arturo Avella De La Tarea Depredadora Que Estaban Haciendo Estas Tres Mujeres Y La Otra Consuelo Y El Profesor Eze Zavala Que Era El Contacto Y Los Dos Curas Que Ya Vimos Correa Y El Otro Todos Iguales Torcidos Por Parejo Escribieron Una Carta Dirigida Al Tiempo El Espectador El Siglo El Vespertino La República Y El Espacio Que Fueron Los Periódicos Que Publicaron Simultánea Todos Los Eventos Y En Particular La Carta Que El Artículo Que Ya Referimos Arturo Abella Que Le Puso El Dedo En La Llaga Después De La Presentación Ideologizada De Las Niñas Ante Los Padres De Familia Que Desató Todo El Problema Entonces Decían Que Ya Se Acogían A La Ley De Prensa Pero mejor dicho Eso Era Redactado Por un Abogado Comunista Uno lee Y No cree Que Unas Yringas Que Hablaban Muy Mal El Español Pudieran Redactar Eso También Elaborado Y Decían Varias Cosas Que El Señor Arturo Abella Tenía Que Rectificarse Primero Porque Era Absolutamente Falso Que Ellas Estuvieran Ideologizando Las Niñas Para Meterlas En El Comunismo Segundo Que Ellas Como Cristianas Tenían Que Aceptar El Diálogo Con Todo El Mundo Sin Distingo De Razas Porque Cristo Está Con Nosotros Hasta El Fin De Los Tiempos O sea Una Cosa Muy Hábil Para Enmascarar Su Torcido Era Que Ellas Eran Completamente Fieles Y Siervas De Cristo Lo Tercero Que Dicen Que Los Contactos Con El Señor Zavala Se Limitaban A Una Asesoría Académica Suya En Cuanto A Un Trabajo Social Que Estaban Realizando En El Barrio Galán Aquí En Bogotá Y Que Ellas Si Eran Conscientes Que El Señor Zavala Era Marxista Pero Que Lo Que Han Aprovecharon Sus Conocimientos En La Aplicación De Una Simple Mecánica De Nuevos Sistemas Técnicos De Educación Experimental Adecuados A La Cultura De La Pobreza Y Luego Le Agregaban Que Decir Que Los Sacerdotes René García Y Luis Correa En Llave Con El Señor Zavala Como Lo Ha Dicho Arturo Avella Eran Promotores Del Comunismo Dentro Del Colegio Porque Además Era Absolutamente Falso Que Estuvieran Organizando Un Movimiento Con La Monja O Flin Que Era La Más Joven De Las Tres La Gringa Y Que Si Era Ser Comunista Defender A Los Pobres Que Les Quedaba Bienvenido El Título De Comunistas Y Lo Firmaban Ahí Si Con Nombre Propio Amelia Pumponio Más Conocida Como La Hermana Susana La Otra Susana Occhie La Otra Anita Von Helens Que Era Alemana Bárbara Pot Otra Francesa Y Una Holandesa De Apellidos Reises Y Una Colombiana Margarita Soto Y Carol O'Flynn Como Como Vemos Es Un Trabajo Ya Muy Largo Realizado De Manera Sistemática Y Curiosamente Se Pregunta Uno Si el Señor Zavala Era Profesor De Matemáticas Casi Física Que Tenía Que Ver Con La Elaboración De Un Proyecto De Educación En Ámbito Social En Los Barrios Pobres De Bogotá Entonces Nos Damos Cuenta Que Era Lo Que Hoy Muchos Han Descubierto Que El Agua Moja Y Llaman Que La Revolución Cultural Y Apareció Por Allá Alguien Que Le Dio Otro Título Cuando Eso Es La Teoría De La Guerra Revolucionaria Marxista Que La Han Aplicado Siempre De La Manera Y Estos Hechos Ocurrieron Entre Los Años 67 68 Y 69 Adelante Mi Coronel Mi Coronel ¿Cuáles Eran Los Argumentos De Las Docentes Que Estaban Utilizando Las Aulas Para Doctrinar Jóvenes Acerca De Las Nuevas Formas De Educación Con Fines Comunistas Que Promovían La Insurgente Teología Entre Los Alumnos A Espaldas De Los Padres De Familia Es Muy Fácil Mi Coronel Es Que Los Educadores Colombianos Se Parecen A Los Abogados Colombianos Tienen Mil Razones Para Demostrar Por Que Si Una Cosa Y Otras Mil Para Demostrar Por Que No Entonces La Universidad De Los Andes Se Caracterizaba Ya Por Ser Una De La De Mayor Perfil Al Lado De La Nacional Y La Javeriana Cuando Se Destapó Semejante Problemo Entonces Comenzaron A Buscar Los Medios De Comunicación A Los Profesores Que Han Hecho Postgrados Y Especializaciones En Docencia Tanto Universitaria Como Secultaria En El Exterior Y Localizaron A Uno Muy Distinguido De La Universidad Javeriana Que Era Un PISD En Educación Que Eso Para La Época Era Un Super Dios Un PHD Como Se Le Conocía Era Casi Que Estar Hablando Con Dios En Persona Y Cuando Le Preguntaron Bueno Y Usted Que Opina Usted Que Es Un Avanzado Estudiante En La Universidad De Stanford En Estados Unidos Graduado Con Honores Y Ahora Muy Distinguido Docente En La Universidad Los Andes Que Opina De Eso Y El Tipo Salió Por Las La Educación Antigua Se Veía En La Memorización Y En Que El Estudiante Repitiera Pero No Supiera Lo Que Había Que Ya Había Una Nueva Línea De Pensamiento En La Cuara El Estudiante Había Que Identificarlo Con La Realidad Social Y Que El Estudiante Tenía Que Hacer Parte De Los Procesos De Desarrollo De Los Pueblos Y Que Estar Cerca De Los Pobres No Era Ningún Delito Lo cual Es Cierto Está Cerca De Las Familias Vulnerables No Significa Un Delito Pero Lo Que No Decía Y Se Lavaba Las Manos Era Que Le Metieran El Comunismo Por Detrás Entonces Ya Los Periodistas Lo Enfocaron Dieron No Estamos De Acuerdo Con Usted Hay Que Trabajar Con Las Comunidades Y El Desarrollo Pero ¿Qué Tiene Que Ver El Marxismo Con Eso Y Entonces Tranquilamente Se Labora El Tipo No A mí No Me Parece Que Esas Monjitas Estén Haciendo Marxismo O sea Todos Tapándose Con La Coveja Cuando La Realidad Lo Demostraba Así Y Años Después 42 Años Después La Monja Publicó Sus Memorias En La Que Cuenta Que Ella Era La Concubina De Fabio Vázquez Castaño Y Que Lo Que Estaban Era Recrutando Las Niñas Para LLN Entonces Vemos Que En Todo Tiempo Y En toda Época Al Bandido Le Aparecen Defesores gratuitos Mi Coronel ¿Cuál Fue La Decisión De La Dirigencia General Del Colegio Mary Maun En Rova? Pues Optaron Como decíamos Ahora Por Lavarse Las Manos Yo No Sabía Yo No Fui Insistimos Si Sabían Porque Habían Regado Del Cargo En Bogotá A La Señora Esguerra Pero Se hicieron Las De La Vista Gorda Y Ya En Un Contubernio Esos Muy 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 Propios De Llegar Entre Comillas A Una Solución Con Una Fundación Con Los Padres De Familia Y Relevar Algunos Profesores O Algunas Profesoras De Ahí Para Allá Pues Lo Hicieron Nunca Se Volvió A Saber Nada De De Este Tema O Por Lo Menos Nunca Se Hizo Público Pero Hasta El Momento Tampoco Existe Prueba De Que Siguieron Con Su Actividad Proterrorista En El Colegio Pero Viendo Las Cosas Como Ocurrieron La Duda Siempre Persistirá Mi Coronel ¿Qué Lectura Podríamos Dar A La Respuesta Del Sacerdote Encargado De La Organización No Gubernamental Que Agrupa En 1969 A Los Colegios Católicos Del País La Respuesta Es Simple Que Todos Se Tapan Con La Dima Cobija Cuando Cuando Lo Entrevistaron Al Sacerdote Franciscano De Nombre Luis Eduardo Medina Que Era el Presidente De la Confederación Nacional De Colegios Católicos De lo que allí ocurría Comenzó a lavarse las manos y a contestar otras cosas ¿No? Que era que la educación necesitaba un grupos diferentes que la sociedad del mundo o la sociedad debía cambiar el mundo que naturalmente no se les podría juzgar y que él como siervo de Dios como iba a creer que se estuviera combinando el marxismo con el cristianismo cuando eran dos ideologías completamente contrarias y no dijo nada se lavó las manos y parecía un político colombiano respondiendo parecía Petro respondiendo cuando le dijeron que el hijo ha recibido dinero del narcotráfico esos son inventos de los enemigos de de Dios ese más o menos fue el mensaje de lo que dio y le dieron el nombre propio las dos hermanas colombianas porque nos atrevieron a preguntarle por las extranjeras y yo digo que no las conocía pero que eran personas que estaban demostrando su afecto y su amor por la comunidad en Cristo y entonces disfrazando la bondad que debe entre el cristiano con el apoyo al terrorismo el lnc con la suya coronel qué lectura podemos dar a las cartas firmadas por estudiantes y comunidades defendiendo a los docentes comunistas pues que los docentes comunistas o el comunismo se infiltra en todas partes y si se haga hacer guerra psicológica integral y no solo que sabe hacerla sino que la hace porque en la universidad javeriana donde ya estaban estudiando los pizarros para la época y donde estaban volviendo bandidos en cercanía con algunos curitas de esos torcidos había muchos estudiantes y sobre todo niñas que habían terminado su secundaria y estaban estudiando ahora en la javeriana distintas carreras pues los reunieron y metieron hombres también ahí y eso elaboraron unas pastorales extensas que enviaban con una gran cantidad de firmas a los medios de comunicación defendiendo la transparencia de las dos hermanitas y ahí aparecen los nombres propios y de familias muy distinguidas María Cristina Michelson Vélez Jaramillo de esos paisas pues Marta Fly y otras personas de de origen francés y esos que hablan como dice el de Sábado Felices tienen un ojo azul y otro verde que son de mejor familia todos firmando cartas y comunicados a los medios de comunicación defendiendo la transparencia de las monjitas hoy ya son personas de más de 70 años quisiéramos verlas frente al libro que escribió la monja terrorista a ver si la seguirían defendiendo y entonces dirán que son cosas de juventud pero lo que se nota allí es que detrás de ellos o de esas personas estaban los curas torcidos en la universidad javeriana que no eran todos pero estaban infiltrados ahí que promovían todo eso y los estudiantes caían redonditos y los utilizaban para difundirlas el comunismo desde los sitios donde estaban entre comillas las mejores familias de Bogotá mi coronel ¿por qué el cambio de nombre y qué cambios hubo para evitar la infiltración comunista en el plantel educativo? pues ya lo dijimos mi coronel anunciaron ya no ya no el los sacerdotes sino muy hábil y le trasladaron el problema a la comunidad o sea esta gente estas comunidades religiosas tienen una habilidad peor que la de los políticos parece que fueran hermanos de Petro de Santos o de San Perro y entonces le trasladaron al año la Carlota Zuleta de Martínez que era una de las directivas de la Junta de Padres de Familia que se ha creado una fundación nuevo Marymount miren ustedes cómo manejan la cosa de Abil y entonces en la calle 77 con carrera séptima existía un lote grandísimo que era de de propiedad de la parcelación perdón de la de la comunidad y entonces dijeron que allí se abriría una nueva sede con el colegio nuevo Marymount y que lo único que necesitaban era que el Ministerio de Educación les aprobara el nuevo pensum como lo iban a orientar pero eso lo arreglaron es decir si ese problema se le presenta a un particular común y silvestre quién sabe no puede volver a abrir el colegio pero aquí en cuestión de días dos tres meses cambiaron entonces el acuerdo a que llegaron fue que se terminaban las clases de las niñas a partir del 18 de agosto finalizaba ese año académico y ya a partir del año siguiente en la calle 77 iniciaba el colegio a funcionar con el nuevo nombre de nuevo Marymount ya sin las docentes que estaban metidas hasta los puétanos en el comunismo y que luego se contribuiría la nueva sede en la autopista norte donde funciona hoy y así lo hicieron entonces luego publicaron cuáles eran las condiciones y se inventaron un bono de dos mil pesos para todas las estudiantes con el fin de financiar la fundación y la gente les cayó redonda y lo hicieron y pusieron un poco de tarifas un poco de normas pero como el colegio tenía fama de ser muy serio muy organizado pues la gente les creyó y en apariencia no volvieron a traer monjas relacionadas con el ELN y hasta el día de hoy no se ha conocido pero el escándalo persiste y como decíamos al principio el colegio no cuenta todo esto sino simplemente dice que fue una diferencia conceptual con los padres de familia adelante mi coronel ¿cómo entender que simultáneamente se entregaron diez terroristas del ELN al ejército? pues que el ELN tenía altibajos por dentro mientras estaban infiltrando la educación y estaban haciendo un trabajo de respaldo ideológico al terrorismo en las cuadrillas en el monte estaban viviendo la dictadura y el terror que imponía Fabio Vázquez Castaño a las mismas cuadrillas entonces escaparon diez y se entregaron pero aquí lo chistoso es que el periódico El Tiempo en su titular ya da por terminado al ELN y dice que se acabaron que antes había cinco mil guerrilleros en Colombia que ya no quedaban sino quinientos y que fuera eso divididos en tres grupos de tres líneas diferentes o sea que el fin de la guerrilla era una realidad y que el señor Lleras Restrepo era San Francisco y así se en persona y había resuelto todo el problema y la violencia en el país pues como podemos deducir del dicho al hecho hay mucho trecho y era una acción política que era favorable a la imagen de un gobierno pero muy lejos de la realidad de lo que estaba ocurriendo en los centros académicos mi coronel por favor nos hace un perfil más detallado de la norteamericana alias Carol o Flynn y como se salvó inicialmente de ser deportada al mismo tiempo con el sacerdote terrorista católico español Domingo Lain Science Es que hay mucha historia mucha letra menuda de todo el conflicto colombiano que la gente ignora y sobre todo esos ignorantes que llegan a sentarse y hablar a la mesa con estos bandidos y no entienden no leen nunca han puesto cuidado a las noticias de todo lo que ocurre aquí vemos esta muchacha tenía para esa época 24 años y era hija de una persona de irlandeses en Estados Unidos había estudiado en una en los mejores colegios en Nueva York y era graduada en artes en Estados Unidos pero desde muy niña había participado en campañas sociales con la con la campaña presidencial del señor Kennedy y y cuando Kennedy hizo la campaña para la presidencia trabajó en el barrio Harlem con acción social en Nueva York entonces ella estuvo allá metía en las comunidades y ahí conoció a la monja superiora que era la que dirigía el la sede de las de las hermanas obreras allá en en Nueva York entonces siendo laica se vinculó permanentemente a todos los trabajos que hacían ellas y estaba empeñadísima en aprender a hablar español perfectamente para trabajar con las comunidades hispanas que llegaban a Harlem y se revolvían con los negros y todas terminaban metidas en drogadición y en lo que llaman allá las gangas las bandas criminales que siempre han existido en Estados Unidos integradas por delincuentes de varios países entonces en ese en ese escenario conoció a la señora a la monja la directora allá en en Nueva York y esa la contactó con la hermana desguerra que había ido a estudiar a Estados Unidos y entonces la desguerra la trajo a Colombia a que se metiera de lleno en el proyecto que estaban haciendo con el señor Zavala y con los dos curas de formación de una base revolucionaria de masas en el barrio Galán que era un barrio pobre en ese momento aquí en Bogotá entonces era un proyecto a largo plazo del ELN muy bien pensado por los sacerdotes no por Fabio Vázquez Castaño que era un bandido asesino sino por los sacerdotes que integraban esa teología de la liberación y allí entonces la monja Consuelo o sea Leonores Guerra llegó de directora en Bogotá del colegio Marymount y como esta joven hablaba inglés y tenía título profesional entonces le dijo que se fuera a trabajar al colegio y ahí se integró y la metió más de lleno ya con las estudiantes o sea ella venía con una orientación de formar base revolucionaria de masa pero ante la necesidad de una docente que hablar inglés y que tuviera buen nivel académico pues le dieron el trabajo allí entonces comenzó a contar toda su historia y el reportaje lo hizo Gloria Pachón la mamá de los de los galancitos la esposa de Luis Carlos Galán ella fue la que le hizo el reportaje porque ella era periodista del tiempo y le hizo el reportaje y le contó un montón de cosas luego como fue detenida por el DAS comenzó a especular que en el DAS la habían obligado a firmar unos documentos en blanco que ella al principio no había querido que ella sabía muy claro porque tenía la mentalidad revolucionaria que ella como estadounidense sabía muy claro que no le podían hacer ningún cargo si no estaba presente el abogado como han dicho casi le salen a deber y la devolvieron ese día la dejaron libre y la devolvieron para el barrio pero al otro día la iban a deportar y con quien la iban a deportar con el cura Domingo Alain que lo deportaron ese bandido fue deportado de Colombia por estar haciendo terrorismo y a favor del ELN y los cargos que le hicieron a esta monja ya les hizo el DAS era que estaban con visas de trabajo en Colombia y no tenían por qué estar metidos porque la ley se lo prohibía en actividades políticas y por eso los expulsaban del país entonces ese día llegó una solicitud de esta monja muy hábil con el cura con uno de los curas que la protegía que era que le iba a dar trabajo en Santander en Florida Blanca en una parroquia entonces que le iban a renovar la visa y a él le dilataron entonces palabras más palabras finalmente logró que la dejaran con la visa turista hasta que se le venciera la visa de entrada a Colombia y esa noche a Don Hugo Lain si lo deportaron y comenzó a armar el escándalo ante la prensa que él no tenía un peso que los detectives desde algo empujaron hacia el avión para que sacaran ese delincuente de aquí entonces el piloto del avión dijo que él le conseguía un contacto en Francia para que no fuera a aguantar hambre porque mi pasaporte tenía el delincuente hacia aquí entonces esa es otra parte de la historia que casi nadie conoce pero que aquí la sacamos a relucir nuevamente porque es lo que pasó con esa monjita terrorista mi coronel ¿cómo terminó la estadía en Colombia de la estadounidense alias Carol O'Flynn? es que el que nace para delincuente sigue siendo delincuente y jamás dejará de ser delincuente resulta que le dieron la visa como turista y le hicieron firmar unos compromisos en el DAS que no se volviera a meter con el con el grupo de sacerdotes ni de curas ni de promotores del terrorismo y ella dijo que sí juró y rejuró que no lo haría y resulta que andaba por aquí en Bogotá y no le ponían mucho cuidado las autoridades porque en apariencia no ha vuelto no ha vuelto a participar en actos delictivos pero ya estando próxima a veces de su visa y mientras los curas movían cielo y tierra para que se la revalidaran con un contrato de trabajo con ellos el DAS localizó a otro cura español de apellido Gracia que había venido con el cura Pérez con Domingo Laini otros de esos curas delincuentes que estuvieron en Colombia españoles estaban en varios municipios de aquí de Boyacá y de la sabana de Bogotá haciendo difusión del terrorismo comunista del ELN y repartían el pasquín que se llamaba unido frente unido que había fundado Camilo Torres con Jaime Arenas y lo repartían y hacían reuniones con los campesinos y les explicaban que la revolución tenía que venir entonces el DAS la detectó la capturaron con las manos en la masa y lo mismo al cura ese español los capturaron en el momento en que estaban haciendo proselitismo y finalmente los expulsaron del país nada de raro porque eso si no lo dice la señora Esguerra que salió para Estados Unidos deportada y que luego regresó a Centroamérica a seguir apoyando el terrorismo en Latinoamérica porque las dos eran personas que tenían sus problemas mentales muy serios y eran promotoras del terrorismo aquí en el país y coronel con todos estos antecedentes de terroristas ideológicos hay esperanza de que Petro logre algún acuerdo de paz con el ELN pues mi coronel es muy difícil muy difícil primero porque Petro es de los mismos segundo porque por medio están la narcodictadura cubana y la narcodictadura de Maduro y tercero porque es que como vemos el ELN tiene una estructura muy arraigada en diferentes sectores que están convencidos que ayudar a los pobres como dicen ellos y transformar el mundo no es ser comunista sino ser consecuente con la realidad y ese es el discurso del ELN y se lo hemos escuchado mil veces en la mesa de conversación entonces nosotros no entregamos las armas porque es que no son de nosotros son del pueblo nosotros no somos una guerrilla porque es que somos el pueblo en armas entonces tienen es que negociar con nosotros entregarnos el poder y para negociar con nosotros tienen que hablar con las organizaciones sociales no con las que nos imaginamos nosotros como la estupidez de acorde de meterse ahí sino con las que ellos tienen para que les tengan el poder así es de que con un presidente que es de los mismos y con todo ese entorno aquí no le vemos salida a eso y coronel honremos a las inocentes víctimas colombianas del terrorismo comunista guardando un minuto de silencio en su memoria un minuto un minuto un minuto un minuto ¡Gracias! 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 Mi coronel, reflexionemos acerca de las enseñanzas que deja la infiltración comunista en la docencia colombiana, y en especial en la que sucedió en el Colegio Marimón en 1969. Pues mi coronel, aquí vemos por estos recortes de periodo que estamos pasando, que es que la dirigencia política tiene la total responsabilidad. Lo que hemos dicho muchas veces, los pueblos hacen lo que los dirigentes políticos les dican y van hasta donde los dirigentes políticos los lleven. Entonces, vemos que mientras se desataba semejante escándalo, el canciller del señor Lleras andaba en Estados Unidos, era buscándole viajes para que Nixon los recibiera en la Casa Blanca, igual que han hecho Duque, Petro, Uribe, Santos, Samper, es que los vean en la foto y pasara la historia de que fueron recibidos como huéspedes en la Casa Blanca. Y eso lo hacen los presidentes de todo el mundo. Entonces, en ese tiempo, que éramos más parroquiales y que recordemos que unos años antes había estado en otros Lleras en Estados Unidos, y cuando regresó le hicieron hasta manifestaciones como si hubiera llegado de la luna. Entonces, la dirigencia política no está completamente desfasada. Como vemos dos recortes de titulares ahí, ya se acercaban las elecciones de 70, que lo sabemos, le correspondían al Partido Conservador, y entonces andaban en un agarrón terrible los conservadores buscando el respaldo de los liberales con el cuento de la Unión para que no los fuera a sorprender Rojas Pinilla o Alfonso López, que aunque ya se haya vuelto buena persona, entre comillas, porque ya ahora era amigo del gobierno de Lleras, no descartaban que volviera a salir y esperara la puñalada y se lanzara presidente. Entonces andaban Belisario Betancur, Álvaro Gómez, Evaristo Zurdiz, y todos enfrascados en cuál sería el candidato conservador y cuál se ganaba la unión de los liberales para que el unionismo lo eligiera. Pero esto sí es para Ripley. Mientras el Partido Liberal y Conservador se unían en las altas instancias para ver cómo sacaban del camino a la NAP, en el Cesar, los optimistas, que eran una de las líneas del Partido Conservador, estaban uniéndose con los anapistas a los que consideraban miembros del Partido Comunista. O sea, esto nos da el margen de entender que el país no ha tenido nunca dirección política clara y que los politiqueros son capaces de llevarnos hasta los niveles de violencia que sea con tal de sacar ellos sus ventajas. Y luego vemos que para el mismo momento se estaban promoviendo por parte de las FARC y el Partido Comunista una gran cantidad de invasiones en varias partes del país y otros éxodos de campesinos desde las zonas rurales hacia las áreas urbanas a mortificar, a incordiar y a poner en jaque al gobierno. O sea, esta noticia es del año 69 y parece que hubiera sido escrita esta mañana en un periódico. La misma actitud. Y por otro lado, pues como lo dijimos, los comunistas infiltrados en el clero tratando de manipular la educación para formar conceptos de apoyo a la Revolución Armada pues es un contexto, es un conjunto, es un paquete que la dirigencia no lo ha entendido, el país menos y que los comunistas sí lo han sabido utilizar y por eso les conviene todo el desorden ya que dentro del desorden ellos son ganadores y en eso es experto el señor Petro que lo está haciendo en este gobierno. Adelante mi coronel con su reflexión. Sí mi coronel, buenos días para todos. Es la reflexión al episodio 600 de Bundel. Hoy lunes 12 de agosto de 2024 que trató de la infiltración comunista en el Colegio Merimau por Células Terroristas del ELN en 1969, Objetivo Colombia. Una breve recapitulación del episodio. La directora del Colegio Merimau en Bogotá fue expulsada en 1969 por sus ideas revolucionarias. Se enamoró del fundador del ELN y estuvo a punto de ser fusilada por su mismo amante. Nada de raro si el guerrillero Camilo Torres fue el director de la Escuela Superior de Administración Pública. Ambos con sotana, ambos pertenecientes a la Iglesia Católica, ambos cabezas de instituciones de formación académica y ambos pertenecientes al grupo terrorista del ELN. En pero, si el episodio de hoy trata de la infiltración del ELN, en el colegio dirigido por la guerrillera Ana Leonores Guerra, ella misma fue quien lo infiltró. Dice un dicho popular que si un ave vuela nada, grasna como pato y además excreta como esta ave, pues es un pato. Así, esa señora esguerra fue o seguirá siendo guerrillera, si aún no ha muerto, porque su vocación fue esa, igual que la de su homólogo Camilo Torres, quien afortunadamente fue abatido por las armas del Estado. Esta señora debió de haber sido condenada por rebelión, pues como dijimos, ella misma infiltró su institución y fue un peligro, igual que el anterior para la sociedad y otros de su misma calaña, enemigos de Colombia. Dice haberse rebelado contra la desigualdad y la injusticia en su libro La Búsqueda. Emplea el mismo discurso del grupo terrorista del ELN que hoy está dialogando con el Estado colombiano mientras atacan la población civil y destruyen el país. Bueno, después de haberse cerrado el Merimago en Bogotá por el escándalo de pertenecer al ELN, su directora, esta señora siguió dirigiendo el Merimago en Medellín. Eso sí es raro, y más raro no haberla juzgado y llevarla a prisión por el delito de rebelión. En el Merimago enseñaba a sus alumnas entre comillas que tuvieran conciencia social, cierro comillas, como lo mandaba el Concilio Vaticano II. Por esas mismas calendas se celebraba el Celán de Medellín y lo debatido allí salió a ser la guía de la doctrina que seguían los prelados para esa entonces. La guerrillera religiosa frecuentaba las reuniones del grupo rebelde de Golconda. Según se dice el obispo de Buenaventura, Monseñor Gerario Valencia Cano era quien la dirigió, fue quien la dirigió, y entre ellos participaba Domingo Laí del Jura Pérez y otros influenciados por Camilo Torres, pioneros de lo que después se llamó la teología de la liberación, de lo que muchos hemos hablado acá. Muchos de ellos, como bien sabemos, entraron a engrosar la fila del ELN. Ella también abrazó la lucha armada con el alias de Mayra o Consuelo. Por un error suyo, como ya dijimos antes, su amante, Fabio Vázquez Castaño, le notificó que tenía que pagar con su vida y gracias a que este terrorista, gracias para ella, no para Colombia, a que este terrorista había sido relevado del mano, su ejecución quedó sin valor. La coordinadora guerrillera Simón Bolívar fue representante del ELN en México, donde permaneció allí como representante hasta 1994. Algo o mucho en este cambio de pensamiento en la Iglesia Católica y en sus prelados, tuvo que ver el Concilio Vaticano II, en 1965. Una sentencia de Juan XXIII dice, comillas, debemos insistir en todo lo que nos une y prescindir de todo lo que nos separa, cierra comillas. Parece que fue interpretado como un diálogo entre cristianos y marxistas, del que este Papa fue un decidido promotor al sostener que a estas dos grandes corrientes ideológicas las une la defensa de la dignidad humana. Y con esto termino la reflexión de hoy, agregando sólo lo siguiente, la infiltración en los claustros educativos es uno de los mecanismos más poderosos en la ideologización. Lo acabamos de ver con este colegio y el de la Universidad Inca. Y mucho antes, en 1958, cuando se dio la primera experiencia que vinculó a ciertos grupos estudiantiles con la lucha armada a través del MOEC, M-O-E-C, y lo seguimos viendo en colegios y universidades, especialmente en las públicas. Asimismo, hay que decir que el trabajo del comunismo es constante y sus miembros son comprometidos con la causa. En tanto, los dirigentes políticos que dicen defender la democracia sólo lo hacen de dientes para afuera. Es lo que ocurre en nuestro país. Por último, Fundel celebra en esta fecha cuando ha escrito y presentado sin tapujos a lo largo de 600 episodios la historia del origen, las causas y consecuencias del conflicto armado en Colombia mediante una exhaustiva investigación bibliográfica y de campo a través de la experiencia en el combate y en operaciones psicológicas del equipo que participa en estas emisiones de memoria. Quien desee ahondar en el tema los invitamos a visitar la página web de la Fundación YouTube y Facebook y otras aplicaciones en donde encontrarán en detalle todos y cada uno de los episodios debidamente documentados para que el país y el mundo los conozca. Es imperativo que esta historia repose en los centros de memoria histórica nacionales y regionales y se cuente como es y no al arbitrio de intereses ideológicos de gobierno de gobiernos proclives enemigos de la democracia como hasta la fecha se han contado. Mi reflexión, gracias y feliz día. Muchas gracias, muy clara su reflexión, muy concreto el contexto que usted nos hace de la forma en que se infiltró el comunismo en comunidades religiosas como estas monjitas tenían mentalidad terrorista no es que fueron engañadas es que nacieron con esa mentalidad vinieron a hacerle daño a nuestro país y toda esa historia olvidada y no contada pues aquí la revimos y hoy precisamente escogimos este episodio por ser el número 600 un número icónico de sesiones relacionadas con el conflicto armado en Colombia esta noche tendremos otra actividad muy interesante que es el análisis de cómo ocurrió la caída del gobierno en Bangladesh y cómo y qué enseñanzas nos trae para la política colombiana lo allí sucedido y mañana continuaremos con la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia un feliz día para todos y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando y programa estamos listos gracias y feliz día ¡Gracias! ¡Gracias!